Qué nostalgia siento cuando no estás con nosotros, María Graña. Menos mal que reaparece en grandes valores. Esta mujer que nos ha sentido nostalgia. Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un lodo amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para ello A borrar antiguos besos Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa boca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que andré a su lado pronto, pronto Me hablará de amor Hermano Hermano Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas Veré caer las rosas muertas De mi mujer Llora mi alma de fancoces Sola y triste en esta noche Noche, mi alegría y sin despedir Noche, mi alegría y sin despedir Aquí estoy con mi desebelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar el corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Noche, mi alegría y sin despedir De escuchar su risa boca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que andré a su lado Pronto, pronto Me hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud ¡Qué maravilla, María Graña! ¡Sos fenomenal! ¡Cada vez mejor! ¿Se puede ser cada vez mejor? Gracias, María Felicitaciones Felicitaciones